Y de nuevo otra vez, en esa pillica y abaca fiura, con los hermanos Castillo, amanecer norteño. Llegando al baile de un pueblito, una guambrita se me tembló, era hermosa como una diosa, mi corazón me parquitó. Su miradita era tentadora, que con un ingenio no pude yo, le hice señal, vamos al baile, ya la primera me aceptó. Apegaditos fuimos bailando unos traguitos para empezar, con mi florito mejor, atracando sus labios dulces, voy a probar. De muchas fiestas que he recorrido, aquella feria fue la mejor, de muchas germas de conocido, esa miembra fue la mejor. Música Al darle un beso se hizo dueña de este pechito con mucho amor, esa carita y labios dulces son como el letal de una flor. Al darle un beso se hizo dueña de este pechito con mucho amor. Música Y esa pillica, como lo goza, va un prego listano, y se pasa a Mari. Llegando al baile de un pueblito, una guambrita se me templó. Era hermosa como una diosa en mi corazón, mi papito. Su miradita era tentadora, que con un ingenio no pude yo, le hice señal, vamos al baile, ya la primera me aceptó. Música Toda la noche bailó conmigo y mi dinero no me importó, chela y huasca con mis amigos, emocionado de aquel amor. Toda la noche bailó conmigo y mi dinero no me importó, chela y huasca con mis amigos, emocionado de aquel amor. Esa carita y labios dulces son como el letal de una flor, al darle un beso se hizo dueña de este pechito con mucho amor. Esa carita y labios dulces son como el letal de una flor, al darle un beso se hizo dueña de este pechito con mucho amor. Esa carita y labios dulces son como el letal de una flor, al darle un beso se hizo dueña de este pechito con mucho amor. Esa carita y labios dulces son como el letal de una flor, al darle un beso se hizo dueña de este pechito con mucho amor. Gracias. Gracias.